Saludos amantes de la mecánica y bienvenidos un día más a Carme Chains y Meteor 2015 Estamos aquí en Mobile Timer y bueno hoy vamos a restaurar este Tempest Magnum AWD-W12 Así que nada, vamos a ello. Se han quitado las partes de la escarrotería La verdad es que está bastante reventada Voy a quitar ahí eso Faro no lleva, ¿no? No Vaya bicho, ¿eh? Así que eso que es lo bueno lo voy a dejar para el final y voy a empezar aquí Por la suspensión Es una suspensión bastante moderna, este coche creo que lo han modificado ya La verdad es que es bastante clásico porque es un Dodge Charger ahí antiguo pero sin modelo Y yo pensaba que pues iba a llevar esto a ballistas Pero no, este coche lo han modificado ya mecánicamente Lo que pasa es que la verdad da muchísima caña y madre mía Joder, además que además tiene un montón de piezas, ¿eh? Tiene un porrón de piezas aquí en el tema suspensión Por eso digo es moderno además Ahí está el eje ya que estoy Este coche es una pasada, ¿eh? Con todo lo que lleva y todo Qué mía que voy a hacer tú, deja que lleva Con todo lo que lleva y llegan nuevos canarios Para que lo sepáis son 300 SL Basta es la serie completa, el de Carmechanic, por ahí Así que la queréis ver Es de cero A ojera de pobre multimillonario La serie Bueno, pues ya soy aquí Es aquí el más rico de todos pero ya tengo mi dinero Con unas buenas vacaciones me da Madre mía, todo el bicho que no se espera ¿Ves? Esto me rechina un poco Que por lo delante sea tan moderno O sea, por detrás sea tan moderno En el tema de suspensión Pero aquí lleva como un multibrazo Esto ya no se suele usar Esto ya no se suele usar Ya está descontinuada, las marcas no suelen hacer Así que esto lo contiene pero no hay enojes que mal Está bastante bien Pero lo de atrás se supone que deberían ser ballestas Si lo han cambiado esto lo han cambiado también Ya tiene por qué pero bueno Yo como siempre digo no soy mecánica así que eso Perfecto Perfecto Fuera el brazo arriba Fuera el brazo arriba Fuera Fuera La verdad es un poco bastante egoniazo Este coche me tiene muchísimas piezas tío Por desmontar Pero bueno Vale, vamos a parlo ya con esto A ver Esto como va Hay que desmontar primero esto Luego esto Luego habrá que quitar esto que se ha convertido Bueno en El eje Este que hace que vaya la potencia para adelante o para atrás Supongo Bueno no, esa WS debería ser 50 así que el repartidor de De tracción Que no me sale el nombre Hace caja de cambios eh Medio coche Medio coche casi Ahora voy a tener que ir a por lo del aceite Que lo coche Que lo coche, gracias No veo el tampón de drenaje Ah Aquí Ah Hala Que fail Madre mía La primera vez que se me queda el aceite al suelo Me he confiado Me he confiado Pero bueno A ver si consigo quitar Es que esta super Está en el pixel Está en el pixel Está en el pixel Y no veas Vale Lo he quitado de ahí Tengo 8 puntos de experiencia más Y no puedo gastarlos en nada Vale Filtro fuera Hay que desmontar Esto, esto, esto Perfecto A ver lo gracioso Como se desmonta esto Este motor Este motor eh Este motor lo traje una vez al canal para reparar Pero no restaurar Esto es una locura de motor Es más grande el motor que mi cabeza, ¿sabes? Esto es una locura O doble arroba de debas con Con sujeciones de estas, teo A cada lado Vamos a morir aquí, chavales ¿Qué dices? No me jodas que esto va... Hostia, tú Te me he metido, ¿sabes? Que dices No me jodas que esto va... El motor lo lleva por debajo, ¿sabes? Acuera turbo Es que vaya a vicio tú La vicio ¡Gracias! 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 A ver el turbo ¡Ah! So turbo macho Es que, madre mía, esto me ha enseñado el motor, ¿eh? Fue de la bobinas, fue de la carcasa, o sea, no me ha llegado el corazón, ¿sabe? Ah, vale. No sé si las he quitado, ¿no? Vale, tengo que subir el traste del coche. Tengo que subir para quitar la placa, cuando ya está casi todo desmontado, luego volver a bajarlo. Me jayona esta. Veraculata, y vamos a sacar pistones. Son 12 por cada parte, o sea, 12, 6 por cada parte. Formado W, por eso se llama W, 12. No sé, son 12 pistones, no W, de más pérdida. Vale, me dejo algo o no. Vale, 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 vale. Voy a flipar, por revancias de 4 libras. Vale, 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 vale. Me totais autobiográfico, yo pero olvido hacer el jello que hayas gobernado, ojalá un montón de reparar todo. En verdad, no cuesta nada dinero. Vale, os digo, éste es un dispositivo de mercado. Buah, vaya raza, va a romperse cosas, a ver que repara el body A ver que encuentro en la W12, ya esta, aquí tengo 2, aquí tengo 4, 2 de estos, 2 de estos, 2 de estos, 1 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 de estos, 12 de esos, 12 de esos, 2 de estos, 1 de estos, 2 de estos, vale, espera, comprará también las bujías, la bomba de combustible, esto también, el alternador, en teoría estaría, casi te he comprado, vaya el termostato está en la mierda, W12, va a romper, voy a joiner va a revarar, ya? Easy es, vítul, a mí se ha roto la bomba de agua en realidad el motor está destruido no sé qué rollo usa esto helo filtro y la verdad no sé por qué da potencia pero bueno a matar el motor todas fuera? 1, 2, 3, 4, 5, he visto 5 tapas de casquillo entonces ya no se me rompió ninguna y se me rompen las 5 voy a esto para dinarle a ver si puedo pixel eye vale pues si me diera el montado ya podemos poner más cosas tengo que hacer una cosa antes ufff están cero o un dólar a ver por bugia que gracioso 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 21, 28 he contado bien 14, 21, 28 28 28 he contado de son a ver 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 creo que no he comprado suficientes pero bueno creo que lo he contado mal hasta la hora de la compra ya tengo que caer porque no hay una bujía por esto o sea que espérate que volme que te da bien corto de bujías son 8 por cada lado 1,2,3,4,10 son 6? son 6 por cada lado, este es un 9, 16, voy a hacer otro bueno, no pasa nada, otro coche venga bueno, empiezo a citar esto vamos a hacer aquí la vida ah, pues no las he comprado bien las piezas estas también, gustas sé que soy un crack, todas las madres capa a ver la B está en la E profunda ah, y no he comprado las bobinas, ves, me olvidaba, me voy a enseñar vale, necesito 12 bobinas y me voy a tocar también, venderlas, así que sí oye, esa voy a odio coño, porque me sigue apareciendo lo que está hasta así, la había ordenado por estado, pero bueno saca a mi agua cuando quiere la mía tuvo invasión del juego, quiere que ya ponga eso sin poner primero las bobinas a mi joyas del estirpador, vamos por parte primero, ¿no? vamos a hacer Perfecto Si le voy a poner los turbos normales Estas tu Con la pasa que me ha costado Joder macho, es que me equivoco No se porque las piezas de performance tan mal programadas Las voy a poner como las nuevas al principio No hay, sabes Y el tema de pieza opcional y todo en grande O lo han hecho así Es horrible Creo que me acabo de dar cuenta, este tubo no da ningún log Bueno, si será para coger aire Ah, claro, si es para coger aire Bueno, hay un poco por aquí Puede ser No sé si será para la persión o algo Si alguien lo sabe, que lo ponga en los comentarios ¿Oóóó? No sé si es Un tensionador de correr no lo veo ahora mismo Aquí, voy a hacer un camión mecón Vale pues motor hecho, ahora al resto el motor es lo que me va a costar más Los bujes frontal están la verdad Me queda sin bloques, me queda sin bloques de caucho No habrá que hacer una compra buena B y espoleta Me ha comprado cantidad de siempre indigentes de bloques de caucho, que mal De manera macho Que ya se acabe Una cosa menos Una cosa menos Bueno, ya empezamos con las cosas de romperse 400 pavos Me he comprado el filtro al final del motor Sí, sí que lo compré Vale Vale Ahora no he montado la... He montado el timing tío, de la esta Se me ha ido la cabeza y no lo he montado No pasa nada, lo montaré Ahí te lo hago los brazos Ahí te lo hago los brazos Ahí te lo hago los brazos Vale Vale Espero que estés gustando aquí el videito De la reservación de este ganabioso Tempester AWD V12 Y que si es así Pues lo podéis dejar un like O dejar un comentario Que os ha parecido el video La verdad es que Esto está llevando un trabajo impresionante Vale Voy a bajar el coche Antes de acabar Antes de empezar la parte trasera Vamos a acabar esto Vale, 12 de estas Perfecto Perfecto, pues ya está Lo que quiero ver es... No hay verdad No, pero si que hay un ki de embrague No No, esto no Me pasé Esta que no lo pongas ahí Ahora Mira que pedazo de caja de cambios Mira que pedazo de caja de cambios eh Vale Dale el transfer El este de potencia No me voy a salir de nunca Diferencial Front drive Vale Ostia que hay un puñado Pero si tiene que estar por aquí Este no es La pongo fronia La pongo fronia Esta tío Y coño no lo veía Joder Ni que joder se ha comprado Ahí tuve escape Front drive Ah, pero yo los había comprado Que parquera que soy Bueno Me lo he jugado harto para el de mañana Si, por el viejo Que seguro que el viejo es la buena idea Es algo de idea Este se ha comprado uno ya ves Si me deja ponerle el juego Si me deja ponerle el juego Si la gra... Hola Que dices Este también está reventado RWD 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 Que se... Que se me revienta el travesaño El trasero Está quedando un video... De largo eh... Oh, qué pulga. Krista. El Gewistro. exits. Otro travesaño Que se rompe Uhhhhb Tres. y todo esto, lo compro trasera B voy a acabar loco poniendo piezas tío, aquí subimos al menos dos niveles esto te lo haces, cuando eres nivel bajo te da algo de una vez vamos a armar un poñado de niveles, ahora que pfff, sabes? y no se porque le estoy perdiendo estas llantas yo creo que se las voy a cambiar si las estoy poniendo para ay, 2-0 ah, ahí era si 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 no quiero estar ya tardar y no puedo poner slas al eje como se llama? transmisión, vale Eje, no eje, eje, posto, eje, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Falta la bomba. ¿De caucho? Faltará aquí seguramente. Será aquí en la parte delantera. Para haber fumado. Claro. Este combustible va a ser... ¿Entra para arriba? Vamos, por aquí se puede. De verdad. Ah, que me quedo sin tanques. Ya. Ya tengo más tanques. Vale. Tema llantas. Tema llantas. Estas. Estas. Os ha quedado... Que flipas. Estas duras. Arrayagem. Ahora... Estas duras de tus PA. Estas duras. Estas duras. Estas duras. Estas duras. bueno, el aceite del motor esto iba a tener, yo que sé, 10 litros o más de capacidad de aceite el botes me dejaba ahí, ¿sabes? por medio, ¿no? dos botes y medio vale, esto era un magnum con la marca de... ¿sabes? esto no se lo voy a poner ni de coña porque no pega nada se le voy a poner los faros tipo mustang, esto... y los faros delante... ¿cómo están estos? ah, pero este no lleva... vale, nada, F este no lleva faros derecho puerta izquierda... espera, me he puesto morro las dos puertas, vale vale, sacarlo muy bien falta un bloque de caucho, ¿dónde, Naizen? me falta el puntero bloque de caucho la parte delantera, ya verás venga, ahora el tallo de pintura color naranja color naranjita hombre frío máximo traya de naranja saturación un naranja ahí potentón un poquito menos un poquito menos un poquito menos tiene al máximo a ver si consigo algo a ver si esto me voy a tener naranja subo aquí un poco, bajo aquí ahí ahí perfecto buah, precioso, eh para que flipas eh, Dinamo te vas, ande vas 1300 caballos fosa espérate porque esta lleva EQ va a ser una muy equis de esto yo no he intuneado una EQ creo nunca como irá igual como irá igual aquí no va a costar, eh la EQ la EQ es jodida es que vale dice incorrecto no creo que este muy bien carburado esto, eh pero lo ves, aquí sale un 8 ya no, está está mal está mal el máximo está mal no están todas a la misma a ver con este sube todos con esta sube la rava, vale tengo estas dos aquí este sube estas tres o esta sube esta es jodido, eh casi casi voy a dar uno aquí, uno de aquí no voy a dar uno aquí voy a dar dos aquí 5 casi, joder queda queda este quedan 5 vale si se me quedan 5 voy a dar uno de aquí otro de aquí y otro de aquí vale tenemos un mal de aquí un poquito de aquí está jodido lo de las mezclas, eh y a 14 vale 18, ahora, joder cuando consigues uno ya te sale el otro y ahora y ahora aguanto 1400 caballos esto va a ser muy xd ahora en la drag race ya verás no 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 venga carga hombre acelera sabes ya está aceleras es que patina en segunda y en tercera y en cuarta 7 8 marchas 340 ya está ya está ya está ya está y es que no corre más es que es absurdo voy a darle otra vez porque me resulta súper gracioso es que te patina, te patina, te patina y te patina osea tiene tanta potencia el coche y eso que es 4x4 bueno wd que es que tiene las cuatro ruedas 2x4 no es que flipas que se va 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 ¡Ya estás! Y es que no tienes más marchas. Es que... ¿Qué es eso tú? La frenada del coche. ¡Madre de dios! ¡Vaya bicho tú! ¡Vaya bicho! Bueno chavales, el vídeo como siempre iba a subir, así que no. Como siempre os digo, pues todo eso, aunque primero vamos a venderlo. Bueno, primero no, mentira. Quiero ir a la subasta. Voy a venderlo y pedirle a la subasta. A ver qué encontramos ahí. Vamos a venderlo. ¡147.000! ¡Hola! ¡17.000 de purificación-restauración! Es que mira qué bicho atrasco, chavales. Me da pena ir a venderlo, eh. Tengo que ir a su fin. 1.470 caballos. 8 segundos con 50 y 574 el cuarto de milla y 100% de tuneo. O sea... Adiós, pequeño. 234.000. A ver qué encontramos en... Uff si, la verdad creo que es muy bien. No, uff. Es que se había boeado, eh. Vamos a ver qué nos encontramos ahí por aquí. A ver, el siguiente coche. El primero ya, el siguiente coche. A ver. Quester, Quester-Reds. Maserati, eh. Los Maserati me interesan. Vamos allá por los Maserati. Me gusta bastante bien, es un poco absurdo restaurarlo. Y, por favor, el segundo cae. Los maserati me interesan. Y, por favor, el segundo cae. Los maserati me despegamos a todas, pero... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Vamos a hacer. Otaf. a los Maserati hay uno que ha bujado por ahí, ¿sabes? estos pobretones es que yo como no soy rico, ¿sabes? estos son pobretones para mí me meto si se lo debo reparar algún día ya acabamos de reparar pero normal es más, creo que ya reparamos un despej maz no me suena no sé puede ser, pero es que esta era especial así que... aquí está este Maserati eso que me voy a llevar... si, eso y el siguiente también me lo voy a llevar no sé no sé no sé vende conmigo no da igual tengo cientos mil o sea me lo he llevado a ser así es que me lo he llevado a talonario y nada el malú este ya no me interesa y nada ya tengo coches para los siguientes vídeos no soy ningún bestlay ni ningún glorian pero bueno no es nada vamos dejando ya por aquí chavales siguiente vídeo tenemos estos dos fantásticos maseratis que bueno tenemos el sebrin y el 4 porte clásico y el nuevo así que nada sin más dirección chavales vamos a dejarlo por aquí ya como os he dicho no me apunto y no puedo hablar para nada y nada pues lo que siempre os ha gustado el vídeo darle un like si no os ha gustado el like comentad lo que queráis en la caja de comentarios y en la descripción tenéis otras redes sociales tanto twitter del canal de leviatorial de minero 77 mas luego tenéis también el tweets del canal de leviagames como el mío propio que es vayan gti y luego también tenéis el discord donde tenemos ahí nuestra pequeña comunidad creada y eso y podréis unir y hablar con nosotros y nada así que nada sin más y los días muchas gracias a los que os he visto el vídeo hasta el final siempre y ya saliéndonos en el siguiente vídeo un saludo